Wow bebé, yo quiero saber si te puedo tener Yo sé que de tu parte no hay interés Pero nadie sabe en lo que te pueda resolver Yo sé que tú tienes carro puerto y prenda Pero en la escuela no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda por ti yo compro todo lo que hay en la tienda A mí no me compras Conaya aunque tú tengas labia puede que no gane Para una baby así como yo No creo que tú tengas lo que todo esto vale Habla mucho pero no hace na Como tú lo conozco ya Vienes con cotores de bla 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 Y a la hora del juego sona de na Una mami así como yo De pelo largo y del No le hace falta nada de lo tuyo Y en la cama ya tengo lo mi asegurao Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Porque le hago coro Al que yo quiera Ay mala mía si con las ganas te queda Yo sé que tú tienes carro, cuarto y prenda Pero en la cama no tiene uno que te prenda Si tú me ves enamorado no te sorprenda Por ti yo compro todo lo que hay en la tienda Oh 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 Yo te toco en un hotel, en la cama, un bate y no importa Si llego yo, lo tuyo va a late Y el que te toca la campana y te hace sentir una bacana En menos de un segundo te duele y te sana Conmigo tú eres feliz que no tengas lana El vacío que yo dejo ni el p*** lo sana Sí, así que tú me gusta natural La boca, el pelo y la original Tú quieres que te diga que eres un novato Los cuartos que le diste a ella soy yo que los gatos Sí Wow, bebé Tú quieres saber Si me puedes tener